Ey. Sí, ya me he enterado, pero tú estás bien. Sí, ya sabéis que aquí en el instituto todos se enteran. No, no pasa nada, se puede pensar que es un rumor, no tienen por qué. Ya. Sí, la verdad que cuando eres la diana de Regina George no hay nadie que es... Bueno, pero no creo que sea para tanto, ¿verdad? Cosas peor. Pero vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Tú cómo sabes que ellas lo saben y que han ido por ahí diciéndolo? ¿Cómo? ¿Cómo que tienes...? ¿Pero estás seguro? Que lo has traído aquí, pero vamos. Vale, 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 vale. ¿Quieres que lo lea? De verdad que yo, si no lo quieres, yo no pasa nada y... ¿seguro? ¿Sabes que en mí puedes confiar y que puedes contarme cualquier cosa que yo estoy aquí para ayudarte? Sí, de verdad que sí. Confía en mí. Vale, ¿seguro no? Ya no va a haber vuelta atrás. Vale. Madre mía. A ver, no hay que negar que el libro está currado. Está trabajado. Y es bastante gordo. ¿Pero cuántas cosas saben estas chicas? No sé, no sé para qué pregunto. Vale, voy a ello, ¿vale? Tú no te preocupes. Vale, sí. Cosas que no sé, que ya sabíamos, cosas que ya se han dicho, cosas que tal... Pero... Ay, es que no sé. Vale, vale, vale. Vale, no pasa absolutamente nada, ¿vale? No. Lo he hecho, he hecho esta y no pasa absolutamente nada. Todo está bien y se puede solucionar. Todo tiene solución. Pero, ¿qué te crees que ellas tampoco tienen ningún problema? Sí, ya sé que a nadie le interesa, pero ¿por qué? Exactamente. Mira, creo que llegados a este momento es hora de sacar lo que tú y yo sabemos. Sí, sí, no hay vuelta atrás. Lo hicimos para una ocasión como esta y merece la pena. Sí, creo que es momento. De verdad que sí. Mira, vamos a dejar esto aquí. Ya veremos qué hacemos con esto. Ya lo pensaremos, ¿vale? Pero creo que es momento de sacar el kit del drama. Está cargado de cosas, ¿eh? A ver si te piensas que ellas son las únicas divinas que se curran los trabajos. Sí, después de la que se lío con... Sí, con K, sí. Al final nosotros no quisimos que nos pasara lo mismo, así que por eso hemos hecho esto. Sí, mira, yo sé que hay cosas aquí que pueden ayudarnos hoy. Estoy seguro, estoy segurísimo. ¿Quieres que lo comprobemos? Que sí que estamos aquí juntos, de verdad. Vale. Vale, vale. Veamos entonces. Bueno, ya te acuerdas que la primera fase ya la has cumplido, que es el ir a tus amigos y contarles lo que te ocurre. Sí. Sí, porque eso es súper importante. Así es una manera de desahogarse, de poder... Sí, los problemas compartidos son menos problemas. ¿Verdad? Lo acabamos de comprobar. Vale. Pero antes de pasar a la siguiente fase, yo necesito saber qué es lo que ha ocurrido de verdad. Tranquilo, no te preocupes, de verdad. Si yo no juzgo, no tiene sentido. Sabes que soy... Sí. Puedes confiar en mí, de verdad que sí. ¿Acaso no te lo he demostrado ya? Exactamente. Vale, vamos a empezar por el principio. Yo entiendo que ellas, pues sí, son esas personas que llaman mucho la atención, pero... Exactamente. Pero tú realmente todos los miércoles te pondrías algo rosa. No tienes tantas cosas rosas, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero no pasa nada total, que te sentaste con ellas a comer y... Y si ya... Y entonces con el novio... Vale. Claro, y ella te dijo que... Y ha escondido esos... Vale. Vale, no pasa nada. Ey, ey, no, no, no. Mira, ves. No, no. No, no llores. No, no pasa absolutamente nada. No, no pasa nada, de verdad. Será por kleenex aquí dentro y por pañuelos para quitar las lágrimas. No, de verdad, no te preocupes. Ha pasado, ha surgido y no pasa absolutamente nada. Las cosas ocurren. Además, ya sabes, yo ya sé que lo haces sin ninguna maldad, que eso es lo más importante. No, no te sientas mal, ey. No. No, de verdad que no, no merece la pena. Mira, vamos a hacer una cosa. Aquí hay un té. Yo tengo agua caliente ya hirviendo porque me lo iba a hacer yo. Si quieres, te preparo uno y así te calmas un poco, que tienes los nervios a flor de piel. ¿Te parece? Vale, te lo tengo aquí preparadito, ¿vale? Sí, ya ha dejado que infusione, o sea que... Vale. Vale. Sí, la verdad que huele delicioso. Ya solo con esto calma el ambiente. Sí, si es tu favorito, ya lo sé. Por eso lo tengo aquí preparado. Mira, huele, huele. ¿Verdad? Estás un poco más tranquilo. Vale, si quieres, mira, lo voy a dejar aquí. Y si necesitas algún sorbo más o lo que sea, pues cógelo sin problemas. O si no me lo pides y te lo dejo yo, ¿vale? Vale. Vale, después de todo esto, no te preocupes, creo que lo más importante ahora mismo es sacar la artillería pesada. Sí. Exactamente. Mira, después de todo lo que hay aquí. Sí, es que tal cual. Mira, no hay mal que el chocolate no cure y esto es así. Sí, 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 de verdad te lo digo. Está científicamente comprobado. De verdad que sí. Sí, además, mira, una onza no lo hace mal a nadie, ¿verdad? Sí, a veces se te puede cortar el apetito, pero no pasa nada. Mira, vamos a probarlo y ya verás como en el momento en el que lo pruebes te va a apetecer seguir comiendo. Que sí, ya verás que sí. Mira. Seguro que no quieres. Vale. Está bueno. Sí. Sí. ¿Ves? Poquito a poco, eso es. Yo, mira, una alegría a mí tampoco me la quita nadie, así que... Vale. Vete contándome entonces cómo siguió la cosa porque entiendo que esto no acabó ahí. Vale. Vale, 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 vale. Entonces ya en la fiesta como que viste que había alguna cosa. Me lo pude imaginar. Come, come, come chocolate. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero bueno. ¿Y te gustó? Te gustó porque lo hiciste con él, ¿verdad? O sea que te trató genial. Qué bien, eso está muy bien. Claro, o sea, entonces el problema vino después, cuando... Vale. ¿Y tú crees que él ha sido quien se lo ha contado a Regina? ¿Tienes tus dudas ya? Come, come, come chocolate. Vale, vale, entonces el problema está en que no sabes cómo ha ido a parar ese rumor. Bueno, en verdad es un hecho. Arrechina, ¿verdad? Estamos muy seguros de que él no ha sido... Mira, a lo mejor ha sido solo el momento de esa noche y ya está y no te merece. Sí, porque estás así para que te traten así. Mejor no estar con nadie. Es mejor estar solo. Hombre, te lo digo yo, que llevo toda mi vida solo. Y no me hace falta estar con nadie. Que sí, de verdad, que sí. No, no llores, que no pasa nada, de verdad. Ya. Es que se me parte el alma viéndote así, de verdad. Mira, todos sabemos que Arrechina es una persona malvada y que lo hace las cosas porque hay algo dentro de ella que no está. Exacto. Quizás son inseguridades. Pues ahora tú coge el toro por los cuernos, siéntete orgulloso de lo que has hecho y ya está. Exactamente. No serás ni el primero ni el último que lo hace. Ya, bueno, pero... No, ya sabes que yo siempre voy a estar aquí para escucharte porque eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Mira, y estando aquí acompañándote y todo. Vale, mira, creo que otra de las cosas que podemos hacer porque una de las cosas más importantes para pasar este tipo de problemas es evadirse. Ya te has soltado, te has desahogado, has tenido ya tu momento para poder hablar. Sí, además, ¿ves? Ya no te quedan más lágrimas, es normal. Y está bien llorar, no pasa absolutamente nada por llorar. De hecho, cuanto más lloramos, más sentimos que nos dejamos ser. Está muy bien tener nuestro momento para eso. Nada, no te preocupes, de verdad. Vale, pasamos a la siguiente fase entonces. Vale, la siguiente fase es las dos P's, ¿vale? O la doble P. Película y palomitas. Sí, no te acuerdas. Mira, una de las mejores maneras de evadirse, o que yo por lo menos tengo para evadirme, es esta. Yo veo una película, miro una serie, estoy tan pendiente de esta historia que al final me olvido de la mía. Y te diré que hay personajes que tienen una vida que es mucho más triste y quizás, mira, cuando alguien lo está pasando peor que tú, es cuando te das cuenta de que a lo mejor tu problema no es tan importante. Vamos a olvidarnos de que es Regina George quien te ha metido en ese libro. No, como si es Antonia la de la granjera, a mí me da igual. Vale. Exacto. Son al punto de sal, que son como te gustan a ti, ¿a que sí? Que no sabes qué película ver. Mira, hicimos en su día una lista de películas para llorar. Hombre, ahora también te digo, esto estaba preparado para que llorásemos más todavía. Hombre, la primera es Titanic. Que es un peliculón y que sí, pero es que yo lloro siempre que la veo. La segunda es el diario de Noah. Que no has visto el diario de Noah. Que sí, que son estos dos chicos jóvenes que se enamoran, que sí, y que viven sus aventuras, luego se desenamoran otra vez. Y luego ella está con otro chico y él quiere reconquistarla. Y bueno, al final... No, no te lo quiero contar, pero lo tienes que ver. Vale, la vamos a dejar ahí por si acaso tú la decides, ¿vale? Vale, la siguiente es Hachiko. Estamos receptivos. Ya, el sufrimiento animal. Vale, vamos a pasar entonces a otra. ¿Qué tal Wonder? Que sí, que sí que Wonder es esta película de este niño que tiene una discapacidad. Sí, lo del coleg es... Ojo, ya la has visto entonces. ¿Verdad que es para llorar? Ya. La descartamos entonces mejor. No te sientes receptivo a esto, ¿no? Vale, no pasa nada. Vale, la siguiente es la última canción. ¿Cómo no vas a saber cuál es la última canción? Miley Cyrus y David Bisbal cantando para la última canción. Miley Cyrus cuando era morena, cuando era... Sí, eso es. El intervalo entre Hannah Montana y la Miley Cyrus que es ahora... Hasta que se cortó el pelo. Antes de que se cortara el pelo, pues... Un poco después de que hiciera la película esta de Hannah Montana. Pues un poco después. Es una peli más madura también, por eso es de llorar. No, que no te suena. Vale, pues la dejamos también en el por si acaso, ¿te parece? Vale. Bajo la misma estrella. A ver, yo me niego a verlo ahora. No porque me parece que es una película que sí que es para llorar, pero que es para llorar mucho. Y no sé si yo ahora tampoco estoy preparado para llorar de tal manera. A ver. Ves, pero aquí te das cuenta de que ellos tienen un problema que es mucho mayor a que una chica haya puesto algo en un libro que vete tú a saber si alguien lo va a leer. Además, el libro ya lo tenemos nosotros. Ya, a lo mejor él. No pasa nada. Seguro que él no dice nada. No tiene... No. No. No vamos a ser como Regina. No vamos a criticarle a él también. Lo hecho, hecho está. Vale. Vale. La siguiente es postata. Te quiero. Sí. Es que es una de mis favoritas. A ver, tenía que estar en el kit del drama. Hombre, por supuesto. Que sí, que es este chico que luego le llegan cartas a ella. Uy, sí, 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 sí. Esta la ponemos en el top número uno, ¿vale? Vale. Luego está La vida es bella. Otro drama. Ya, ya lo sé. A ver, la última es Brockback Mountain. Brockback Mountain, entonces. Ya lo sabía yo. ¿Sabes? ¿Sabes? Si cuando lo pusimos, esto lo hicimos en su día. Sabíamos los dos que alguna íbamos a tener que escoger. No lo pensamos más, entonces. Vale, pues Brockback Mountain se queda y ya está. ¿Te parece? Pues ya está. No le des más vueltas. Yo me preocupo de todo. Tú, quédate cómodo. Ponte ahí. Estad tranquilo. Si quieres una manta, pídemela. Yo voy a hacer las palomitas. Ya está la película más o menos puesta. Así que, y nada. Empezamos. Nos achuchamos. Estamos ahí un rato. Lloramos, si es necesario. Y nos olvidamos de esto. Y ya te aseguro que para mañana todo tendrá mucha menos importancia. ¿No me crees? Dímelo mañana, entonces. Vale. Vale, pues voy a por las palomitas y nos ponemos a ello. Alegamos. Nosotros vamos a empezar. Fuces. 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 Fuces.